Hola a todos, bienvenidos a la última charla de este track. Os presentamos a Paola García, por si no la conocéis, es cofundadora de Chefly y exalumna de la Carlos III. Nos va a hablar de cómo utilizar Firebase para desarrollar aplicaciones Android. Muchas gracias. Pues hola, me hace muchísima ilusión estar aquí porque hace, estábamos comentando antes, como en 2010 o así, casi 7 años, que estudié aquí Ingeniería Telemática y ayer volvíamos porque estuve en una mesa de mujeres en tecnología y volvíamos Carlos y yo, que hemos tenido un bebé, y decíamos que diferente es volver a la universidad ya con un hijo, a dar una charla, era así como una perspectiva distinta. Y nada, pues como han dicho, soy Paola García, estudié aquí en la Carlos III y cuando acabé hice aquí una beca de colaboración con Telefónica, estuve en Telefónica y Más D desarrollando para móviles y después en otra, bueno, en GMV, estuve en el sector aeroespacial y decidí estar un poquito, o sea, seguir aprendiendo e irme al extranjero. Y estuve en Irlanda de freelance trabajando también desarrollando Android con un chico que al final descubrí que era profesor de la Universidad de Stanford y estaba haciendo un MVP de una startup, yo en aquel entonces no sabía de emprendimiento y le hice la parte de Android y la verdad es que fue una experiencia genial. Y al volver a España decidimos ya, esa parte de freelance había estado muy bien, pero decidimos montar nuestra propia startup y hemos montado, Carlos y yo, Chefly, que es una startup de economía colaborativa para cocineros. Y el catering de aquí del TechFest ha sido de Chefly, así que si alguna hora habéis probado, me lo voy a decir si os ha gustado o no. Después, últimamente, como he tenido una niña de, tengo un año de 11 meses que estaba aquí antes y estamos trabajando desde Campus Madrid, que no sé si lo conocéis, pero es un edificio de Google para emprendedores que han abierto como hace año y medio. Está por Príncipe Pío, si no lo conocéis os animo a ir porque está abierto de 9 a 9 para cualquiera que tenga una idea y la verdad es que está muy bien. Y puedo ir allí a trabajar con mi niña porque es baby friendly, dog friendly, puedes ir con el perro o con la niña y está estupendo. Y empezaron mujeres a acercárseme, a preguntarme si de verdad ese espacio era para ellas también o solo era para hombres, un poco como pasa con las ponencias, ¿no? Solo para hombres de tecnólogos y les da un poquillo de miedo. Y entonces, a raíz de ahí, he montado un grupo para mujeres en Campus para darle la bienvenida y que sea un poco la mano amiga que les explique cómo va todo. Y de ahí, bueno, pues me he metido en otros programas también de Google. Y después de esta introducción que me gusta siempre presentarme, os quiero contar un poco por qué estamos hoy aquí. Y es que precisamente hace dos meses más o menos hubo una charla, que yo estaba ahí de oyente, sobre Firebase en el Campus Madrid. Y nos empezaron a contar un poquito cómo era aquello y a mí me quedó la idea de que era algo que quería probar, ¿no? Y entonces llegué a casa y hay un curso de Udacity que lo he puesto al final, que es Firebase más Android en un fin de semana. Se hace justo una aplicación de chat. Entonces empecé en mi canal de YouTube a hacer vídeos en directo. Según iba aprendiendo yo, pues lo iba retransmitiendo en directo. Y al final nos juntamos una serie de desarrolladores también, promovido un poquillo y orientados por el GDG de Madrid, los grupos de desarrolladores de Google. Hicimos una iniciativa que se llama Navidad con Firebase. No sé si alguno de aquí la habéis escuchado, ¿sí? Pues Carlos, que está en el vídeo, hizo Firebase con RIA. Quique lo hizo con Polymer y Gloria también le ayudó. Y Jeff, que está en Barcelona, que es un ingeniero de Wallapop, lo hizo con Angular. Y yo hice la parte de Android. Y lo cuento un poquito porque, para que veáis las cosas, ¿no? Hace dos meses estaba yo aprendiendo y al final haciendo cosas, yo siempre digo que cuando haces cosas pasan cosas. Pues compartiendo con los demás, al final vas uniendo puntos y salen cosas interesantes. Esta era la aplicación, por si la queréis buscar en el Google Play, porque vamos a ver ahora un poquillo de código de ella. Y básicamente era un chat, pero quien te contestaba era un pequeño bot muy simple y era un paje real, ¿no? El rey mago y te preguntaba sobre tu año de desarrollo. Esto es lo que hice yo de Android, que tiene la parte del login social, que vamos a ver. Luego un poquito cómo usar la base de datos de Real Time de Firebase. Y eso es una opción que me gustó mucho, que tiene directamente implementado ya con el Google App Services para invitar a los amigos, mandarles la aplicación a vuestros amigos. Ahí tenéis el enlace. Luego compartiré las transparencias. Y bueno, aquí ya para que, no sé si todos ya sabéis, habéis mirado un poquito de Firebase o es la primera vez que lo oís, más o menos, ¿no? Pues para que lo veamos todos juntos, yo ahora que tengo la mente un poco en el emprendimiento, analizo un montón las webs. Antes me metía y simplemente iba al link que me interesaba y ya está. Pero ahora sé que cada parte, cada apartado, ¿lo veis? Sí, está muy bien pensado, ¿no? Está muy pensado porque está ahí. Entonces, si nos metemos a Firebase, Google.com, ¿qué nos dice que es Firebase? Pues dice que es las herramientas y las infraestructuras que tú necesitas para construir mejores aplicaciones y hacer negocios que crezcan con éxito. Hay aquí que destaca en negrita, también que te mueva rápido, ¿no? Yo destaco esto de Firebase porque creo que es para hacer prototipado, hacer cositas rápidas que quieres probar y que esta parte de Firebase te soluciona bastante el no tener que estar ahí mucho tiempo picando código. Y esto lo vamos a ver luego, olvidarse de la infraestructura, el porqué, eso lo aprendí también en la charla, ¿no? Y luego aquí tenéis las características que tiene Firebase. Nosotros vamos a ver la parte de login social y de bases de datos, pero tiene analíticas, tiene toda la parte de desarrollo, tiene mensajes, notificaciones, el storage para almacenar, no sé si es gratuito, luego vamos a ver el pricing, pero casi todo para empezar es gratis, almacenar ficheros, el SSL que te lo dan gratuito también, el hosting, el test lab que lo vamos a ver también para testear nuestras aplicaciones en varios dispositivos, aunque porque todos sabéis, ¿todos habéis desarrollado alguna aplicación Android sencillita? Sí, pues el emulador de Android, bueno, si no lo digo yo, ahora lo vais a ver, es un poquito lento, entonces para probar nuestra aplicación final en todos los emuladores de todos los dispositivos, era un poquito dolor, y yo creo que se han dado cuenta y nos han hecho el test lab este, que está muy bien. Y luego ya pues para crecimiento, notificaciones, el remote config, es interesante, es para probar test AB, imaginaros que en mi aplicación de Chevrolet, que es de catering, yo no sé si va a funcionar mejor, que ponga catering, el mejor catering de tu evento, y un botón, o que ponga catering para todos, imaginaros, cambiar la frase, pues para hacer ese tipo de cambios, con un mismo APK, y no tener que subir dos aplicaciones, y probar a ver cuál funciona mejor, tiene esta característica, yo la tengo que probar, todavía no la he probado, pero me pareció muy interesante. El app indexing, que es para que nos encuentre Google, el contenido que queramos de nuestra aplicación, que sea indesable por Google, pues lo podemos identificar aquí, y nos van a encontrar más fácil. Y los links dinámicos, que es para poder llevar al usuario, a una parte concreta de nuestra aplicación, no ponerle simplemente el enlace, que se lo descargue, y abra la pantalla de bienvenida, y todo eso, sino que por ejemplo, si yo en Chevrolet, les quiero llevar a un catering concreto, lo podría hacer con esto. Invitaciones, que es lo que os enseñaba antes, y AdWords y AdMob, pues para public. Pues eso es un poquito, ¿no? ¿Qué es Firebase? Y como os decía, todos habéis hecho una aplicación Android básica, porque esto es Android más Firebase, ¿no? Si no, pues simplemente en el Android Studio, bueno, aquí ya tengo la aplicación abierta, pero tenéis una plantilla, aquí le daríais empezar nuevo proyectos, y abriríais una aplicación muy sencillita, casi os la hace sola, el Android Studio de Android, ¿no? Y esto es interesante, que por eso me metí yo luego a ver un poquito más, qué era esto de Firebase, porque contaron que habían hecho un estudio, claro, Google se queda un 30%, creo, sí, creo que es el 30%, de todas las ganancias que tú saques del Google Play. Entonces, lo que identificaron, esto es del 2014, pero creo que no ha cambiado mucho, no sé si lo veis mucho, muy bien, pero pone que el 64% de los desarrolladores Android está por debajo de la línea de la pobreza, o sea, con las aplicaciones que suben, no les da para vivir. De hecho, toda esta línea roja de aquí, en iOS es un poquito menos, el 49% creo que pone, gana al mes menos de 100 dólares con su aplicación. Luego el 15 entre 100 y 500, y un poquito ya 505.000, que no les va mal, el 20%, el 10% entre 5.000 y 25.000, que está muy bien, y el 6% entre, o sea, más de 25.000. Entonces, lo que pensaron, o hicieron un análisis de esta gente, que ganaba más de 25.000, que era lo que tenía, que les hacía especiales para ganar más dinero que los demás con sus aplicaciones, y se dieron cuenta de que sabían, aparte de toda la parte de Android y de clientes, sabía mucho de infraestructura, de toda la parte del backend, de todo esto que hemos visto, de estas características. Entonces dijeron, bueno, la gente no puede saber de todo, no podemos desarrollar el Android y tener un amplísimo conocimiento de todo lo demás, vamos a hacerles una plataforma para facilitarles todo eso, y que puedan hacer aplicaciones más exitosas, y por eso nació Firebase. Y era lo que nos decía en la página web al principio, olvidaros de la infraestructura, que es lo que te hace, todo lo que vamos a ver, lo podíamos hacer con Android sin más, sin usar Firebase para nada, pero es para ayudarnos a implementarlo más fácil y más rápido. Y esto también creo que es una característica importante, porque como os dije, lo de que es multiplataforma, que lo puedes hacer para iOS, para Android, con React, con Angular, como os dije al principio, nos juntamos varios, todos eran de web, menos yo que estaba haciéndolo en Android, y yo por ejemplo, ahora lo vais a ver, bueno, no sé si sabéis cómo funcionaba, nos juntamos y dijimos, venga, vamos a hacer entregables en vídeo en YouTube, cada uno de su canal subía los vídeos de partes, ¿no? El login social, luego la base de datos, luego el hosting, y yo le añadí el Tesla. Y nos pusimos así como días, con la presión a hacerlo, y el primero fue Carlos, entonces hizo ya su proyecto en Firebase, con React, y implementó su base de datos, tiene ahí los usuarios que le mandaban mensajes, y entonces yo usé esa misma base de datos, y lo vais a ver, que es multiplataforma, y que yo no me he tenido que crear ningún proyecto nuevo en Firebase, ni nada, sino que él me dio permiso, y estoy usando el mismo. En equipos grandes, para empresas y demás, que estéis haciendo, pues por ejemplo, Chevly en web, y Chevly en móvil, pues viene muy bien también, para hacer pruebas rápidas. Y ya una vez más o menos visto, por qué es interesante usar Firebase, vamos a ver, pues ya tenemos nuestra aplicación Android, como toda la vida, y que tenemos que hacer, para usar Firebase con ella, pues en el Android Studio, tendremos que hacer algo, que lo vamos a ver, y luego tenemos que conocer, la consola de Firebase. Así que nos vamos a meter aquí en directo, Firebase Console, imaginaros eso, estáis con vuestra aplicación, no tenéis ni idea de Firebase, habéis visto eso, las características más o menos que tiene, entonces os metéis en la consola, y aquí os va a decir, que podéis crear un nuevo proyecto, imaginaros que le llamamos TechFest, nuestra región Spain, y tarda un poco, y encima luego no vamos a usar esto de crear un nuevo proyecto, pero bueno, ahora que lo veáis, vale, lo creo, lo creo. entonces una vez ya creado el proyecto, que está aquí, mi proyecto TechFest, aquí tenéis todas las características que hemos visto en la web, pues analíticas, por ejemplo, te dice que vale para Android iOS, autenticación, la base de datos, storage, y al principio de todo, aquí, nos decía, empieza aquí, ¿vas a añadirle una aplicación a iOS, Android o web? Pues nosotros nos vamos a Android, y aquí pondríamos como se llame nuestro paquete, nuestra aplicación normal, que tenemos en el Android Studio, por ejemplo, Pablo García, así, un apodo, TechFest, y aquí tenemos que poner la clave SHA, del certificado que nos genera por primera vez el Android Studio, cuando ejecutamos una aplicación en Debug, por ejemplo, si no sabéis cómo, aquí le dais, y os pone el comando para hacerlo con la consola, con el KeyTool. Bueno, ya añadiríamos la aplicación. En mi caso, si nos vamos aquí a mis proyectos, tengo una, esta es la primera que hice, como ahora mismo, y al final no la usé por lo que os cuento, tenía que usar la base de datos de mi compañero Carlos, y yo dije, pues a lo mejor se pueden enlazar las bases de datos, pero yo tengo mi proyecto creado por mí y ya está, y no dejaba, tuve que usar directamente su proyecto, que es este. Este es el proyecto que hizo Carlos, y si veis aquí en autenticación, bueno, pues están todos los usuarios, que se autenticaron, tanto en su aplicación, que si la queréis ver, porque luego vamos a hacer una prueba también, para que veáis que cambia en tiempo real. Esta es la web que hicimos en Navidad, y aquí tenéis, pues todos los vídeos que subimos a YouTube, los que subieron los compis, y esta es la aplicación de Carlos. Y si os dais cuenta, yo me he logueado aquí, en la de Carlos, y todos estos mensajes que yo tengo aquí, los tengo también en mi aplicación. La primera vez, bueno, cuando creé la aplicación en Android, y me logueé, ya me salieron todos estos mensajes, como estaba compartiendo la misma base de datos, y era para que lo vierais, ¿no? Estaba aquí en la consola, pues tenemos la autenticación, la base de datos, que también os quiero enseñar un poquito. Estos son los mensajes del bot, más o menos identificando palabras, y estos son los mensajes de todos los usuarios que interactuaron. Luego está la parte del storage, hosting, bueno, vamos a ir viendo, aquí podéis explorar muchísimo, la verdad, yo todavía tengo que explorar un montón de características, así que seguimos. Vale, pues entonces, creéis un proyecto nuevo en la consola, o hagáis como yo, que tengo este mismo, si os vais aquí, a nuestro proyecto Android, porque yo añadí aquí otra aplicación a este proyecto, y es básicamente como lo del principio, pero añadiendo una a un proyecto ya existente. Entonces, si nos vamos aquí a settings, vamos a ver que aquí hay un ficherito de configuración que se llama Google Services JSON. Este no le tenemos que bajar, y tiene toda la configuración de Firebase para que funcione en nuestra aplicación Android todas las características que vamos a ver. Y este fichero, esto es una estructura de proyecto normal de Android, en el Android Studio, y el ficherito Google Services JSON, lo tenemos que poner bajo el directorio app de la aplicación. Y si lo echáis un ojo, pues tiene algunas claves, por ejemplo, el certificado HASS que habíamos visto, y algunos parámetros que necesita Firebase para que funcionen todas las características. Pero esto nos lo hace solo, nos lo genera solo, con la información que le hemos dado el nombre de paquete de nuestra aplicación, y los distintos parámetros, esas poquitas cosas que habéis visto, nos lo genera solo, y no nos tenemos que preocupar más. Y la otra cosa que tenemos que hacer es añadir las dependencias. Aquí veis, bueno, tenemos que usar el Google Services, este plugin, para que nos funcionen el Google Services, cosas, por ejemplo, como para el login, el Google Sign-in, y demás. y luego dependencias, dependiendo de lo que vayamos a usar, el Firebase Database, la autenticación, lo de invitar, pues que sepáis que es aquí, en el Build Gradle, debajo del app también. ¿Os suena a todos esta estructura? Más o menos. Genial. Y esas son las dos cositas, que tenemos que hacer en el Android Studio, y en la consola de Firebase, para integrar una aplicación de Android, como la hemos hecho toda la vida, con Firebase. Es bastante sencillo. Aquí os ponía el pantallazo, de eso que hemos estado viendo en directo. Y ahora vamos a ver, cómo hacer el login social. En nuestra aplicación, si nos deslogueamos, hacíamos el login con cuenta de Google. Simplemente teníamos aquí un botoncito, y a darle a loguearnos, pues nos dice, nos deja elegir nuestra cuenta de Google, y se conectaría. Ahora no se conecta, porque no está configurado el Wi-Fi en el emulador o algo de eso. Ese Friendly Chat, que ya aprovecho también para deciroslo, porque para hacer esta aplicación de Navidad con Firebase, me metí en la documentación de Firebase, aquí, y hay un Codlab, que precisamente hace un chat. Entonces, aquí en este G-Hub, tenéis el código base para hacer el chat. El código que vamos a ver, y lo tengo subido a G-Hub también, luego os pongo el enlace, viene de esta aplicación. Bueno, voy a mirar si lo puedo poner un momentillo, y si no, pues no pasa nada, como ya lo habéis visto. Simplemente se elegía la la cuenta de Google, y se logueaba, como habéis visto, sale la carita de tu cuenta, y ya está. Bueno, vamos a seguir, y luego si tengo tiempo, luego lo pongo. Entonces, el hacer ese login social en Android, no sé si alguno ya habéis hecho con la cuenta de Google, el login, sin Firebase y sin nada, ¿no? Pues sin Firebase lo podríamos hacer perfectamente en Android. Sería con el Google APIs for Android, el Google Signing, y es lo que estamos haciendo al implementar con este Google API de Android, sin nada de Firebase, es decirle a Google, si la cuenta que nos está metiendo, lo que ponía Paula García, que ahora no se ha conectado, porque no había internet, es decirle, ¿esa cuenta de Google es válida o no? Entonces, Google, sin Firebase y sin nada, con este API, nos va a decir si es válida o no. Y lo que vamos a hacer después, una vez nos diga eso, es autenticarnos ya con Firebase, si queremos, para, por ejemplo, gestionarlo de manera, o sea, multiplataforma. Si yo me logueo en mi aplicación, y a loguearme en la de Carlos, y aquí en la consola, voy a ver los usuarios, no se me duplican, sino que Firebase me los gestiona de manera ya automática. Por ejemplo, si busco mi email, aquí, lo creé el 5 de diciembre, que es cuando sacó Carlos la aplicación, y la última vez que me logueé, dice que fue ayer, pero fue hoy. Entonces, ya lo gestiona solo. Y ese es el último paso que vamos a hacer con Firebase, pero que sepáis que el login social con Android se puede hacer sin Firebase también. Y este es el código que hay que usar para usar este API de Google, el Google Signing. Lo vamos a ver en el Android Studio. Si veis aquí en la estructura, tenemos el Signing Activity, que es donde vamos a gestionar todo lo del login. y aquí simplemente estamos gestionando el botón, le añadimos el Listener, y aquí es donde empezamos a utilizar el API de Google para hacer el login. Aquí vamos a configurar ciertas opciones, le pedimos los permisos por defecto, de email, nos identificamos como clientes también, y con eso vamos a crearnos este objeto, Google API Client, al que le vamos a pasar esas opciones de configuración por defecto. Y luego, el trocito de código que os copian las transparencias es este, que es donde lanzamos ya este intent, que es el que gestiona directamente, donde se ha quedado parado justo cuando le hemos dado, lo gestiona directamente este API de Google sin que nosotros hagamos nada. Entonces, lo lanzamos el intent y luego esperamos al resultado. Y ya en el resultado, cuando nos dice, aquí lo pone, si el login de Google ha sido exitoso, nos autenticamos con Firebase. Cuando nos dice si ha sido exitoso o no, es cuando nos creamos un objeto que se llama Google Signing Account y con ese objeto account vamos a autenticarnos con Firebase. Nos creamos unas credenciales que es a lo que tenemos que pasarle a este método, Signing with Credential, que es el que podemos usar de Firebase para hacer el login. Y ya está. Si ha fallado, se lo decimos al usuario y si ha tenido éxito, lanzamos otra vez el Main Activity, que es el que estaba al principio con todos los mensajes de nuestro chat. Es a donde iría cuando se ha quedado ahí parado. Y es así de sencillo, con Google simplemente. Esta es la parte de Firebase. Pero, de nuevo, hay que hacer algo, ¿todo este código nos funcionaría sin hacer algo en la consola? No, no nos funciona. Hay que hacer tres cosillas, que son también muy fáciles, pero hay que irse a la pestaña Autenticación, al Signing Method, a esta pestañita, y aquí vamos a habilitar el modo de autenticación que queramos. En este caso, como era con la cuenta de Google, pues simplemente le das aquí y habilitas esto. Si quisiéramos con Facebook, pues igual, lo habilitas y también te gestiona con email y contraseña, con GitHub, con Twitter, la verdad es que está bastante completo. Si queréis dar en vuestra aplicación todas estas opciones, simplemente lo habilitáis y ya está. Esa es una de las cosas. Después tenéis que ir a la pestañita de Base de Datos, aquí, y en Reglas, en Rules, tenéis que ver que esto esté así. Normalmente está así por defecto, pero te dicen siempre que lo verifiques. Y es decir, que para leer y escribir se requiere autenticación. Esto es para la Base de Datos. Como al final los usuarios se guardan en la Base de Datos de Firebase, pues tiene que estar puesto. Y después, lo que os decía, en el Google Services JSON, si nunca lo habéis hecho, a lo mejor nos lo ha pedido, pero si no usáis Firebase, si aplicáis el código que os he enseñado del Google Signing API, te dice que necesita identificar al cliente. Entonces, te tienes que ir aquí a la consola de Google API Console. bueno, ya hay una pestañita que pone credenciales, aquí. Y aquí le tienes que añadir la clave esa. Aquí está funcionando porque en Firebase, como os decía al principio, en este ficherito de configuración que hemos metido aquí bajo app, en el Google Services JSON, lo tiene aquí puesto. Entonces, ya no tenemos que hacer nada. Pero si no, si no usarais Firebase y que os daría un error, si alguna vez lo probáis y os da el error, recordad que es por esa clave. Pues ya tenemos hecha la parte del login social y ahora vamos a hacer el chat. O sea, los usuarios tienen que poder mandar mensajes, normalmente, si en Firebase se mandaba a un servidor para que este servidor lo controlara y con Sockets se lo comunicara al resto de usuarios. Entonces, me tengo que encargar de tres partes en una aplicación Android normal. Esta parte de los Sockets, de distribuirlo y sincronizar los mensajes, luego cuando recibo en el cliente mostrarlos en una lista, en la aplicación Android o lo que sea y luego también de mandar mis mensajes al servidor para que lleguen a otros usuarios. Si lo hacemos con Firebase, toda la parte de Sockets del canal de mandar los mensajes lo hace directamente porque tiene lo de la base de datos en tiempo real y eso nos desentendemos. Solo tenemos que aprender dos cosas. A, leer los mensajes que hay en la base de datos de Firebase para poder mostrarlos y a mandárselos también a esa base de datos pero todo lo de los Sockets y todo eso lo hace Firebase está muy bien la verdad porque es mucho más fácil por detrás. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero tenemos que hacer ya para leer y escribir, lo primero que hay que hacer es inicializar la base de datos de Firebase. obtenemos una referencia. Después, para leer vamos a añadir un listener, vamos a hacerlo por eventos. Entonces, obtenemos una referencia, ahora lo vemos en el código directamente, a nuestra base de datos, a un path en concreto, en este caso ha sido el bot que os enseñé al principio y con este método nos va a decir cuando ha cambiado algo y ya podemos hacer lo que queramos. En este caso, con el método getValue vamos a leer el valor de este data snapshot que es como una foto que nos ha hecho de la base de datos y podemos hacer lo que sea. Y después, voy para adelante, como os decía, el React Data se puede hacer con getValue o después una cosa muy interesante que hay es una librería que se han currado los de Firebase también que se llama Firebase UI y es como este tipo de aplicaciones al final todos los desarrolladores tenemos que gestionar en el cliente las mismas cosas pues lo han hecho ellos. Entonces, si os vais aquí al GHAF a Firebase UI hay una cosa que es esta librería y el que en concreto que podemos usar y que usa la aplicación del Colab es este que se llama Firebase Recycle Adapter que es el adaptador que es el adaptador los que habéis desarrollado en Android antes se hacían list views para mostrar en una lista y ahora han sacado una clase que se llama Recycle View que gestiona mejor todo lo de las la memoria con las listas que da problemas pues además luego le tenías que pasar un adaptador para los datos y esta es la clase que ha hecho Firebase y que simplemente la tenemos que usar y ya no nos tenemos que picar ahí todos los desarrolladores esto mismo y aquí es donde lo está creando el Firebase Adapter le pasa el formato del mensaje también el layout el XML de cómo va a ser el holder y en esta parte le pasa todos los mensajes que tienen que aparecer que sin más es la referencia a la base de datos y se posiciona en un hijo que es el pato esto es una constante que tiene el nombre de la lista de la base de datos y este es el identificador del usuario que lo tuvimos que poner así porque en el CoLab lo que estábamos era intercambiando mensajes entre todos los usuarios pero en la aplicación que hicimos para Navidad simplemente veías los tuyos propios que este con el ID ya está y los del rey mago que te contestaba y es así como se hace y para escribir datos es muy parecido aquí tenéis el código del botón de Seton Click List y cuando clicamos en el botón ¿qué hacemos? pues nos ponemos otra vez en la referencia de la base de datos y seteamos el valor directamente el que queramos el del mensaje que hemos cogido del input del texto os lo iba a enseñar en el código pero veo que es un y medio ya así que voy rapidito la última parte que queda es la de cómo publicar la aplicación Android cuando la hemos hecho con Firebase también ¿habéis publicado alguno en el Google Play? ¿alguna vez? pues esto es igual no hay que hacer nada distinto simplemente te vienes aquí al build y generar un APK que es el formato que tienen los paquetes de aplicaciones de Android firmado aquí gestionamos con nuestra firma para que sepa la Google Play que va a ser nuestro y le damos a siguiente eso como en cualquier otra aplicación la única vamos la única cosilla que tenemos que hacer en Firebase y se os olvida y a mí se me olvidó y subí la beta así y nadie se podía loguear era y me acordé me acordé es ir a la consola de Firebase que la tenemos aquí y os acordáis de lo que os había dicho del SHA del certificado de la clave de debug pues ahora hay que poner la de la de verdad ¿no? de la de producción la de release entonces si nos vamos aquí a overview creo que es en settings otra vez veis aquí abajo que tengo dos claves ¿no? de certificado pues una es la de debug y otra es la de la de de producción igual que antes si no sabéis el comando en concreto la verdad es que la documentación está muy bien porque te va guiando paso a paso aquí sería el nombre de la clave con la que firmas tu aplicación tu APK y el pad donde está y te genera ese certificado lo copias en la consola y listo con eso ya se se quita el error esto es lo mismo ¿no? y la última característica que es muy interesante también era lo que hablábamos al principio de probar en muchos dispositivos que siempre los que habéis hecho aplicaciones Android pues sabéis que como hay tantos de tantos tamaños de tantas resoluciones y eso es un infierno y al final en alguna siempre te viene un usuario y te dice se me ve fatal o no me funciona esto entonces se han dado cuenta y en la página web de FireEyes pone esto que es una frase que me gusta mucho testea en este laboratorio como hemos preparado y no en tus usuarios entonces si nos metemos aquí mismo en la consola otra vez en la pestañita de Test Lab te dice ejecuta un test y dice que puedes ejecutar un robot test o un instrumentation test si le das aquí te explica que en el robot test no tienes que haber hecho ningún test ni nada para la gente que esté empezando y todavía no haga test o no tengas tiempo para hacer test pues esta opción me gusta mucho porque es una forma muy fácil de pasar como una batería de pruebas lo que te dejan es hacer X pruebas al mes que ahora vamos a ver lo del precio pero para empezar te sobra en dispositivos físicos que tienen ellos conectados o en emuladores pero en dispositivos físicos bastantes entonces lo vamos a hacer para que lo veáis aquí tenéis el APK que os ha salido firmado de antes la tengo aquí está en la carpetita APP cuando creéis si creéis alguna vez la primera aplicación aquí se os genera bueno podéis decirle donde lo guarda pero por defecto lo guarda aquí este sería el APK lo cogemos y mientras lo hace en directo os lo voy enseñando aquí y os va a dejar elegir ves aquí te lo dice tienes diariamente cuota gratuitamente para probar en 5 dispositivos físicos y en 10 virtuales entonces te da una lista de todos los dispositivos pues en el Nexus 7 el Nexus 9 y aparte en las versiones de Android que lo quieres probar también puedes elegir si quieres en horizontal y en vertical en el Escape y Portrait el idioma por si se os ha olvidado hacer algo de traducción o lo que sea pues también lo podéis identificar y le podéis dar a las distintas opciones y luego lo que tarda un ratillo dos o tres minutos en ejecutar y os da la pestañita de Logs os lo enseño aquí luego si podemos verlo que se verá mejor pero si no tenéis la pestañita de Logs aquí con los logs que cuando ha pasado la batería de pruebas salen los pantallazos de cómo se ve la aplicación en ese móvil que ya no tenéis que ir probándolo a mano ni en el emulador en todos os salen directamente un Activity Map que lo tengo aquí que es la secuencia por la que ha pasado de tu aplicación para mostrarte todos esos pantallazos como si fuera un humano que lo está haciendo pues te hace un diagrama de flujo de por donde ha pasado y un vídeo también de toda esa secuencia de actividad te hace un vídeo no sé si ya está continuado veis aquí fijaos la cantidad de dispositivos que tenéis aquí para probar si ponéis todos de golpe que al principio todos seleccionamos un montón lo proben tarda un poquillo es mejor ir probando poco a poco pero veis podéis bueno en emuladores luego la orientación también los locales los idiomas y en opciones avanzadas podéis poner cosillas así entonces vamos a empezar un test si queréis y lo vemos si nos da tiempo ahí tarda un pelín y luego en la propia pestaña de TevSlav vais a ver que está ejecutando este y que tenemos otros que ya hemos ejecutado antes lo que tardó te sale aquí en este tardó siete minutos claro en este le puse inglés y como mi aplicación no está en inglés pues no sale nada bueno sale pero salen las pantallas que no entonces en uno de español es de donde he sacado pasa que va un poquillo mal pero bueno no pasa nada y ya por último lo de que Firebase lo podéis usar en multiplataforma pues este era el pantallazo de lo que os enseñé antes la aplicación de Ria de Carlos que dio un taller ayer nuestra aplicación Android y podéis gestionarlo desde la misma consola y esto es el pricing para que veáis para empezar la verdad es que no hay que pagar nada y luego tienes que pagar si escalas mucho lo que sea pues según vas usando gratuitamente te da toda la parte de analíticas lo del indexado para que te encuentre Google autenticación cloud messaging el crash reporting lo de los links dinámicos para mandar al usuario a otra pantalla un montón de cosas y luego en gratuito lo único que no te hace la parte de de base de datos son backups automáticos que eso ya tienes que pagar un poquillo el storage bueno podéis echarle un ojo casi todo es gratuito para empezar desde luego y luego si os ha gustado un poquillo si os ha gustado os ha interesado y queréis seguir dando pasos pues podéis ver los vídeos que estoy subiendo que sigo haciendo en directo con el curso de Udacity según lo voy aprendiendo o hacerlo vosotros por vuestra cuenta aquí está cuando suba la presentación allí está todos los enlaces este es el curso de Udacity que hacen esta misma aplicación de chat en una semana pero van por todas las características también le ponen notificaciones y todo eso y el code lab que os dije la documentación de Firebase que podéis ir por plataforma también si lo queréis probar para web y ya hemos acabado muchísimas gracias a todos aplausos